Aquí pueden ver ahora sí la estética, los edificios blancos, con detalles azules, incluso en el pueblo, no en la calle principal, sino en las aledañas, se ven edificios que son más blancos, con menos carteles y con los marcos de las ventanas y las puertas azules, son muy bonitos. Y miren, este es el tipo de traje de baño que les digo, que se usa aquí en China. Estos son los atuendos que yo les estaba comentando, pueden ver que aquí hay de niña que es como de sirena, una chica pez, pero una chica pez muy glamurosa. Este de acá me parece que es como para ir de día de campo y ese de allá podría ser un disfraz de Alicia en el País de las Maravillas. Bienvenidos a un día más viajando por China en 88 días. Ha llegado el momento de partir de la aldea flotante para dirigirnos a la ciudad de Zanya, en donde se supone que construyeron una réplica de Santorini, que es una de las islas griegas más famosas en todo el mundo, por su belleza arquitectónica y por sus playas de arena blanca y agua cristalina, que son muy bonitas. Tenemos altas expectativas de esta pequeña aldea. Me imagino que no podrá ser igual, pero si podemos encontrar al menos algo similar, estaremos muy contentos. Pero por lo pronto ha llegado el momento de decir adiós a la aldea flotante de Shinsung. Triste despedirse de la aldea flotante, pero tenemos que seguir. Y esta mañana, mientras me estaba bañando, me di cuenta de que pasamos por desapercibidas muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que tuviéramos agua caliente y aire acondicionado en un bote sobre el mar, me parece increíble. Porque es un hotel, no es un bote que sale un mes y ya está, sino que está permanentemente ahí anclado. Pero la que sigue probablemente esté incluso mejor. Para llegar desde Lingshoy a Sanja hay varias opciones. Si vas en coche, puedes tomar un coche compartido, que si lo tomas solo te va a costar 180 yuanes. En nuestro caso eran dos lugares, 98 yuanes. O si quieres tomar el tren, que también es buena opción. El tren dura nada más desde la estación de Lingshoy hasta la de Sanja, 28 minutos. El problema es que de aquí, de la aldea flotante hasta la estación de tren de Lingshoy son 44 minutos. Entonces, vamos a tomar este carro compartido. Saludos, Mike. Saludos, Nick. Nuestro carro compartido. Tiene cortinitas. Finalmente hemos llegado a la aldea de Tien Yatsun o al pueblo de Tien Yatsun. Que de pueblo no tiene mucho, porque en el censo del 2018 tenía alrededor de 300 mil habitantes. Lo cual comparado con un pueblo de México es bastante. Y que originalmente era un pueblo de pescadores que con el paso de los años se ha convertido en un pueblo muy turístico. Por su similitud con el pueblo de Santorini en Grecia. Obviamente esto fue intencionalmente diseñado para atraer a muchos jóvenes turistas. Que buscan momentos instagrameables o en el caso de China, xiaohongxuables. Pero volviendo a la historia de este maravilloso pueblo. Lo que tienen que saber es que Tien Yatsun se traduce como la aldea del fin del mundo. ¿Y por qué la aldea del fin del mundo? Se preguntan. Como se los mencionamos hace un par de videos. Sanja es la provincia más al sur de China. Y es una isla que se utilizaba como lugar de exilio para criminales y políticos corruptos. Y se creía que esta aldea era el punto más alejado del imperio chino. Y de ahí el nombre Tien Yatsun que se traduce como la aldea del fin del mundo. Pero al mismo tiempo también se le conoce como la isla de los amantes. Porque hay una leyenda también muy popular de una pareja con una historia tipo Romeo y Julieta. que no podían estar juntos y que los dioses favorecieron convirtiéndolos en dos piedras que se encuentran al final de la playa para que pudieran estar juntos para siempre. Se supone que aquí vienen parejas de todo el país para tomarse las fotos de sus bodas porque se supone que significa buena suerte y amor eterno. ¿Qué mejor manera de aprovechar que venir con Egfirli? Esta es la calle principal del pueblo. Aquí es donde se encuentran la mayoría de los negocios y restaurantes. Y aquí el parecido con Santorini todavía no es tan evidente. Se nota mucho más en la primera línea de playa donde hay muchísimos hoteles que emulan la arquitectura de la isla griega. Pero antes queríamos que vieran cómo es la calle comercial principal. Y ahora Egfirli que es la encargada de los room times nos va a llevar a un hotel muy bonito. ¿Dónde está Egfirli el hotel? No tenemos hotel todavía. ¿Cómo no habías estado toda la mañana viendo hoteles? O sea, estaba viendo dónde había hoteles pero no reservé nada. Acá está lo que les decía. Hay muchos negocios de fotografía que se especializan en fotografías de bodas. Gracias a la leyenda de los dos amantes, este lugar se ha vuelto un centro muy popular para aquellos que se toman la foto. Y es que la industria de las fotografías de boda aquí en China es enorme. Aquí la gente está dispuesta a gastar muchísimo dinero por tener unas buenas fotos porque éstas se toman con mucha anticipación. No es como en México que se toman el día de la boda, sino que puede ser seis meses antes de la boda. Y las familias que se lo pueden permitir suelen viajar a lugares espectaculares con la única finalidad de tener la mejor presentación posible. Porque también una boda es como un símbolo de estatus de la familia. Normalmente no la pagan las parejas, sino que es como una colaboración entre ambas familias para hacer la mejor fiesta posible. Y supongo que todo el mundo es igual. Y por eso es muy probable que si caminamos por las playas de arena blanca encontremos una que otra pareja tomando su foto de boda. Ya tenemos hotel y pinta muy bien. Neckfi, cuéntanos qué reservaste. Reservamos Santorini. Literalmente reservamos algo que en las fotos se ve como Santorini. Seguramente tienen Photoshop. No sé si el mar se vaya a ver como en la foto, pero el cuarto de verdad que no le pide nada a las fotos que busqué de Santorini. Ahora van a ver por qué. Está justo enfrente de la playa. Sí, miren, ahí está justo enfrente de la playa. Y sí es verdad que la arena acá es mucho más blanca. Este edificio de aquí es el hotel en donde está la habitación que reservamos. Y no pinta nada mal. Se llama Zranzong, que es como algo con naturaleza en donde te puedes relajar. Mira, tienen un perrito, qué lindo. Por lo mientras, les voy a enseñar la vista que tenemos de frente. No me digan que esta playa no es una belleza. Desde aquí no se ve tanto, pero el agua de esta playa es muy, muy cristalina. ¿Y qué me dicen de este edificio? Que está súper, súper bonito. Pero además esto no lo es todo porque, digo, aparte del hotel, lo bonito de la playa y todo, aquí al lado hay un restaurante griego. Ah, el restaurante griego. Y se come espectacular. Si alguna vez me hubieran contado que iba a despertar con esta vista en algún momento de mi día y que además esto iba a ser en China y no en Grecia, no se los hubieran creído. Bienvenidos a nuestra habitación. Lo primero que pueden notar es el sonido del agua porque tenemos una alberca privada, chiquita, pero privada, que da justo enfrente del mar. Vean qué belleza de paisaje. La verdad es que siempre fue un sueño mío tener una alberca en una terraza, salir de mi habitación y meterme a una alberca, leer, tomarme un tecito, comerme un platito de fruta. Después del patio tenemos aquí la entrada al cuarto en sí y está muy bonito la armonía de color y de luz, está muy hermosa. Aquí una cama que afortunadamente no es de las duras. El baño con el lavabo, retrete que creo que es inteligente. Ah, no, no es inteligente. Y su ducha. Una tele, un aire acondicionado. Esto de aquí no sé qué es, creo que es una bocina. Interesante detalle para esta habitación. Imagínense, esto es con lo que nos vamos a despertar el día de mañana. Todo lo que tenemos que hacer para disfrutar esta alberca de aquí es esto. Me levanto, salgo de la habitación. Oh, vaya, vaya, una alberca con vista al mar. A ver, y aprovechando que la ponen gratis, esto es una de esas cosas que he visto por ahí pero que jamás compraría. Agua de más de 30 pesos no jaló, pero pues vamos a probarla. A lo mejor es el remedio de todos mis males. Vamos a ver si justifica su precio. No manches, sabe igual que cualquier agua que haya probado. Es más, si me lo permites hasta tiene un sabor un poco más asqueroso. ¿O será que soy alérgico a lo bueno? Qué corriente somos. Pero antes de decirles cuánto nos costó esta habitación de aquí, voy a probar el agua. No me puedo esperar. Uff, está fresca. Uff, qué delicia. Así como ven todo este hotel, todo este cuarto que rentamos nosotros el día de hoy, no es tan caro. Nos costó en total 830 yuanes, como 116 dólares, que a mí me parece un precio excelente. Ustedes pongan en los comentarios qué opinan de él. Pues nada, que se arme el cotorreo. Yo sé que muchos de ustedes van a decir que fue un pecado venir a esta isla sin traje de baño, pero bueno, para eso estamos aquí, para comprar uno. Vaya que tienen trajes de baño curiosos aquí en China. Lo que pasa es que como el clima no parecía muy prometedor, no creía que fuera posible o conveniente meterme al agua porque iba a estar lloviendo toda la semana. Pues no lo traje. Pero bueno, una excelente oportunidad para husmear y chismosear en estas tiendas de aquí, que yo soy más como de bikini. Pero también tenemos trajes de baño con estilo vestido. Ese de ahí hasta parece tutú de ballet. Por acá tenemos una versión más sexy, así como su topsito y su faldita. En China van a notar que la moda de baño es muy diferente. En México no he visto tanto eso. Lo que se encuentran más son como completos o bikini, siento. Pero aquí hasta manguitas de gasa le ponen y todo. De verdad que se ponen muy creativos con los trajes de baño. Ahorita que vayamos a la playa lo van a ver más a fondo porque puede entrar ahora a esta tienda que parece que tiene una oferta interesante de trajes de baño. Tenemos aquí uno estilo 1990. Ay, me gusta este que brilla. Parece como para ir al antro. Este de acá me parece que es como para ir de día de campo. Y ese de allá podría ser un disfraz de Alicia en el País de las Maravillas. Tenemos de terciopelo por acá también. Es como la versión sexy. Le voy a decir que me enseñé este de aquí que es como algo intermedio. No es tan revelador, pero también es algo a lo que yo estoy más acostumbrada. Como pueden ver, este no es de los que tienen faldita. No entiene este que yo no sé. Esto no sé, porque sí. No sé que no sé si me væ Taranyo. ¿De acuerdo, este este señor? Esto puede usar aquí. Bueno, doit estar suminýmio en el piso. Upe bien, pero no sé. Es Ellos tienen que desplazarse, aquí puedes desplazarse y desplazarse. Ellos tienen que desplazarse, no tienen que desplazarse. Bueno, ¿esto cuánto dinero? $160. En ese lugar hay una empresa que es igual de $90. No, $90. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. Pensaba que me iba a bajar el precio. Pues al final si me lo va a vender en $90. Aplique la de Weed y decir, no, 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 por ese precio no te lo voy a comprar. ¿Me llamo? Sí, llamo. Me llamo. Me llamo. ¿Has hablado? ¿Has hablado de chá? ¿Has hablado de chá? ¿Has hablado de chá? No, en España. ¿Has hablado de chá? Sí, en España. ¿Has hablado de chá? Ah, sí. Es chá. Gracias, chef. Bye, bye. Pues bueno, ya tenemos traje de baño, vamos a la alberca. Miren qué cool está el carrito, no sé de dónde viene, pero tiene forma de dragón. Porque una particularidad del centro de este pueblo es que todas las calles tienen nombres de dragones. Esta, por ejemplo, es la calle del dragón amarillo, que es la calle principal de comercio. Pero también hay calle del dragón negro, del dragón rojo, del dragón azul. Y al parecer este es el transporte que te lleva por la ciudad. Que son carritos en forma de dragón y cada uno tiene su color. Además, no es un nombre cualquiera. Cada color de cada dragón tiene un significado distinto. Por ejemplo, el negro es el color de la abundancia. El blanco es el color de la paz, de la pureza. El amarillo es de la prosperidad. Quizás esta sea una de las razones por las que este pueblo ha crecido tanto últimamente. Oye, mírame si esa cafetería está bien padre. Quiero música atahuayana. Justo un día antes de subirnos al avión, se nos ocurrió ver cómo iba a estar el clima. Y decía que iba a llover absolutamente todos los días. Yo aún así tenía esperanza. A veces se equivoca el pronóstico del clima. No es una ciencia cierta y me vine bien preparado. Pero el razonamiento de Noelia fue, pues si va a llover no llevo traje de baño. Entonces se vino sin traje de baño. Tuvo que comprar uno aquí. Y el problema es que las chinas son muy, muy delgadas. Son extremadamente delgadas. Por lo cual Noelia, que normalmente sería talla mediana en México. Aquí es como que talla X infinito L. Me dieron el más grande, me quedó de abajo y no de arriba. Que es lo raro porque a mí normalmente las cosas no me quedan de abajo. Y entonces me lo cambió por este que dije, no me gusta. Pero bueno, lo acepto. Pero la que es guapa es guapa y parece una princesa griega. Pero además está otro problema que se van a dar cuenta que es muy común aquí en las playas. Y es que generalmente las chinas no usan bikini, no usan traje de baño. Y muy rara vez se van a encontrar una chica así como Noelia caminando libremente. Esto es muy revelador. Normalmente vienen en este tipo de outfits con tenis, con paraguas, con lentes de sol o con vestidos muy lujosos. O como las chicas de atrás de Noelia que vienen con vestidos blancos. Se los hemos dicho muchas veces antes, pero la piel blanca como porcelana es probablemente el aspecto más atractivo en una mujer. Y también es una señal de tu estatus social. Entre más blanca tu piel, más te perciben como una persona de alta sociedad. Y eso es porque históricamente la piel morena estaba relacionada con el trabajo de campo. Con aquellos que se dedicaban especialmente al cultivo del arroz, a la pesca. ¡Uy! Le aplasté su castillo. ¡Hola! Les aplasté su castillo y me saludaron. Buenas personas. Pero como les decía, además de eso también había otro tipo de estándares de belleza. Que al día de hoy nos parecen ridículos, pero que en la época fueron muy importantes. Como el hecho de dejarse las uñas muy largas. Y esto también está relacionado con el tipo de trabajo que realizabas. Por ejemplo, un oficial de gobierno o una emperatriz. Prácticamente no tenían que llevar a cabo ninguna actividad física. Si tenían que moverse de un lado al otro, los cargaban. Si tenían que hacer alguna actividad manual, las hacían por ellas. Y por eso diseñaron unos protectores dorados. Que se ponían para que no se les rompieran las uñas. Eran muy importantes. Y miren, este es el tipo de traje de baño que les digo. Que se usa aquí en China. Ahí ven el contraste. Venía cubierta de pieza a cabeza. Con un traje de baño de neopreno color neón. También venía con la cara cubierta. Con una mascarilla. Lentes de sol. Un sombrero gigante. Guantes. Y encima una sombrilla. Pero para los hombres esto no aplica. Los hombres si no le tienen miedo al sol. Están más dispuestos a broncearse. Y es que en el hombre no es una señal de belleza que yo tenga entendido. Aquí pueden ver ahora sí la estética. De los edificios blancos. Con detalles azules. Incluso en el pueblo. No en la calle principal. Sino en las aledañas. Se ven edificios que son más blancos. Con menos carteles. Y con los marcos de las ventanas y las puertas azules. Son muy bonitos. La segunda opción que consideramos como hotel. Es precisamente este de aquí. Aquí las habitaciones estaban en 500 yuanes por noche. Y creo que la única diferencia es que aquí. La alberca es compartida. Y la habitación es un poco más pequeña. Pero ya viéndolo en persona. Creo que nos hubiera convenido. Porque además tiene acceso directo a la playa. En el nuestro si hay que salir. Sí. No estaba nada mal Nekfi. No estaba muy bien. Costaba 350 yuanes menos que la que nosotros rentamos. No hay nadie aquí. No verdad. Miren para que se hagan una idea. A ver si podemos verla. Miren por 500 yuanes podríamos haber rentado esta de acá. No está nada mal eh. Sí por el precio está excelente. De hecho ya me sentí estafado. Vean eso es lo malo de salir a explorar más opciones. Porque entonces te das cuenta que la opción que escogiste no necesariamente es la mejor. Pero queda para ustedes. Esta pueden rentarla por 500. Hay diferentes plataformas. Nuestra favorita es trip.com porque está en inglés. Y los precios suelen ser muy similares. Pero a veces en las plataformas chinas encuentras buenos descuentos. Y este tipo de edificios son los que le han ganado el nombre de la Santorini China. Que miren sus balcones lujosos. La chica con el vestido. Y además el restaurante griego que es este de aquí. Que se llama Hola Musa o Hello Musae. Yo creo que si te tomas la foto de la manera correcta. Si andas engañando a alguien que te encuentras en Santorini. El año pasado tuvimos suerte. Porque apenas habían terminado estos dos departamentos de aquí. Y acababan de llenar la alberca y no había nadie. Entonces Noel y yo subimos para verlo. Nomás para ver si nos quedábamos ahí una noche. Y estaban abiertos. No había nadie. Entramos. Nos metimos a la alberca. Nadie nos dijo nada. Y nos quedamos ahí como tres horas ¿no Nexfit? Pasando el rato. Leyendo. Tomando un refresco. Estuvo bueno. Pero otra cosa que recuerdo de esta playa. Porque ya habíamos venido una vez. Es que tienen medusas. Ah sí. Es verdad. A lo mejor solo es en algunas temporadas. Es que esa vez vinimos en verano. Y ahora ya nos estamos acercando al invierno. Este debe ser como el edificio más característico ¿no? Del área. Con sus mesas, sus manteles, los barandales bien pintados. La plataforma de cristal está genial. Y acá es donde vienen las chicas. Salud. Au piaulean. Ve que bonita esta calle. A mí me gustan más las calles que rodean a la calle principal de esta zona. Porque no tienen tantos carteles abarrotados. Enunciando que si restaurante, que si tiendita de la esquina. Y se aprecia más la simpleza de los colores azul y blanco. Que le dan una estética muy bonita y muy especial a este lugar. Esta es la estación del autobús. De dragones cuesta 20 yuanes por día. Está muy bien. Sí, nomás te puedes subir ilimitado. Digamos que la aldea completa es como un resort turístico con diferentes paradas. ¿Ves que esto de aquí es la viva imagen de lo que me encanta de este lugar? Blanco, azul y los stickers rojos alrededor de la puerta. Es la combinación perfecta entre oriente y occidente. Fíjense, las columnas tipo partenón. Columnas romanas, griegas, yo que sé, los barandales. Pero detrás tienes las lámparas chinas y los clásicos pósters de año nuevo. Ni hao, ¿esto es tu casa? Oh, muy bonito. ¿Has visto la ciudad de Ojo? Es muy bonito. No, no, no. ¿Es una ciudad de Ojo? Uno pensaría que estos son como hoteles y demás, pero no. En realidad son las casas de las personas. Algunas ya están adaptadas al estilo Santorini y otras tantas no. Como esta de acá que preserva su característica original. Este pueblo también es muy conocido por tener muchas cafeterías muy bonitas y hoteles también. Entonces es difícil distinguir los negocios de las casas. Normalmente las casas se ven así. Están cerradas al público y los negocios pues tienen sus letreros. Qué callejones más bonitos. Pero fíjense que cuidan cada detalle porque aquí está el medidor de electricidad. E incluso estos están pintados con medusas, con algas, el fondo del océano. Es muy bonito y cuidan también que los colores sean uniformes. Este se ve que está un poco deslavado por el sol, pero en realidad todos están pintados de manera uniforme. Lo cual le da un ambiente muy bonito a toda la ciudad. De hecho, si te fijas, hasta los azulejos de las entradas de las casas son iguales. Sí, también cuidan mucho los azulejos. Todas las casas tienen la misma decoración. Es como si hubieran hecho un fraccionamiento, pero patrocinado por el gobierno. Porque yo me imagino que esto realmente es un proyecto estético de ellos. Mucho apoyo el gobierno. Y como en cualquier otra parte de China, el transporte principal son las motos eléctricas. Acá pueden rentar motos eléctricas de todo tipo. Si no les gusta manejarlas, pueden subirse al Dragón Express que los va a pasear por toda la ciudad. En cada parte de China donde vayan tienen un atuendo específico que todo el mundo se pone para la foto. En este de aquí me acabo de fijar que hay dos. Uno que es una cola de sirena. ¿Qué? Y el otro que es pues algo así parecido, pero más bien es como un juego de top con falda larga, todo de lentejuelas. Mira, acá están construyendo una casa. No sé si es casa o es hotel, pero es como de cuatro pisos. Tronaron un montón de cohetes. Todo eso rojo que ven en el suelo son cohetes. Para espantar a los demonios. Exacto, para espantar a los espíritus. Se hace más evidente lo que les decía de cómo se protegen del sol. Además de los sombreros típicos, el cubrebocas, los lentes de sol, traen también guantes. Prácticamente todo para resguardarse del sol. Vamos para allá. Y eso aplica también para los vendedores que se encuentran en la playa, porque vienen bien cubiertos los instructores de surf. Todo el mundo se cubre del sol. Estos son los atuendos que yo les estaba comentando. Pueden ver que aquí hay de niña que es como de sirena. Esta niña también tiene como así muchos brillitos. Este tiene colita de sirena. También es como de Ariel. Y estos que ya me di cuenta de que no solo son vestidos, sino que igual imitan la estética como del mar, de cómo viviría una persona dentro del océano. Una chica pez, pero una chica pez muy glamurosa. La verdad, me está dando envidia. Estoy empezando a pensar que así me voy a tomar mis fotos. Te puedes poner trenzas de colores. Trenzas de colores. Para que seas una sirena folclórica. Me encantaron estos. Te tienen la parte de arriba que parecen conchitas. Vamos a ver qué más tienen por acá. Ahí pueden ver las fotos que se toma la gente también a los lados. Y como siempre te hacen también tu maquillaje para que quedes linda, tu peinado. Y eso parece que es lo que hacen con los pedazos de pelo falso. Te hacen tus trenzas de colores. En esta parte, ¿puedes ayudarles a nosotros? Sí. En esta parte, ¿puedes usar el vestido? ¿Cuánto dinero? $400. ¿Puedes pagar $100? $300. ¿Puedes pagar $300? ¿Puedes pagar $300? No está nada mal. Igual y si me lo ando pensando. ¡$300! Maquillaje, fotógrafo y autuendo. No está tan caro. No está tan caro. Igual y al rato me animo. ¿Puedes pagar $300? Sí, sí, sí. ¿Puedes pagar $300? ¿Puedes pagar $300? ¿Puedes pagar $400? Me diga un poco que despistos de Japón. Es muy demasiado. Gracias. Mi at sala de México, en al Valle, ¿puedes pagar $250? ¿Puedes pagar $400? ¿Puedes pagar $200? characters en el Puesto. ¿Puedes pagar $200? ¿Puedes pagar $200? Lo King está en el Pomo. Creo que son los cocos que hemos visto siempre en los puestitos, que son como una bola blanca. ¿ Cathy? ¿Cómo se dice el Blanco? ¿Y qué es el Blanco del Blanco? Sí, desde hace tiempo, al lado en el Blanco de Blanco del Blanco, se separó la Blanco del Blanco. Las Blanco del Blanco han comenzado a formar un Bajo del Blanco. La 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 ¿es verdad? Sí. Vean este coquito que nos dieron, no lo había visto nunca. Sí, sí. Sí. Y 2015. Quien tiempo. Quien tiempo de aquí, pero... ¿Erais? ¿Sobrante yo? ¿Vale? No tienes un vencedor. No tienes algo que no tienes algo que no tienes. ¿Quieres decir eso? ¿Adónde estás? ¿Puedo te llamar un poco de aquí? ¿Puedo? ¿Quieres me daría un poco? ¿Pe inneridad? ¿Es lo que meEP? ¿En qué sentido? ¿No rumen en y para allá? ¿Qué pedo? Nosotros hablamos de aquí muy bonita. ¿Quieren de aquí? Grandes personas, me estaban enseñando el dialecto de Hainan, que al parecer es similar al de Cantón. Me dijo que seis años, dijo que se tarda esto, ¿no? O sea, como que envejece el coco. Cinco, seis años. Es coco viejo, básicamente. Dijo que es dulce y es crujiente. Es como una espuma. ¿Está bueno? Es como comer unicel. Como comer unicel. Continuando con la tradición de los últimos videos, vamos a averiguar cuánto cuesta la vida aquí. Aquí están rentando una casa. No sé si incluye todo el edificio o si incluye solo este local. Si ustedes quisieran venir a poner un negocio o se quisieran venir un rato a vivir aquí, vamos a ver cuánto les cobrarían. ¿Esta habitación haría cuánto? Dos mil quinientos al mes. ¿Eso iba muy bien, no? ¿Eso? ¿Eso no es? ¿Eso es un año? ¿Eso es un año? Sí, porque aquí está la casa. Ah, bien, bien. Entonces, nosotros tenemos que ir a un solo. Entonces, la casa es más barata. Sí, es muy bueno. Bien. La casa es más barata, más barata. Y más barata, más barata, más barata. Pues tras haber hecho la investigación de mercado, descubrimos que vivir aquí sería bastante caro. Pero no porque sean casas de lujo, sino porque el hecho de que estén en este pueblito, frente al mar, hace que las habitaciones suban mucho de precio durante ciertas temporadas, como lo es el Año Nuevo Chino. Le pedimos que nos mostrara una habitación o una casa y nos llevó al tercer piso de su hotel y nos dijo que esa habitación en temporada alta se puede rentar hasta por 800 yuanes por noche. Pero ahora mismo la está rentando tan solo en 100 yuanes. Sí, ahora mismo esa misma habitación cuesta 100 yuanes. Y si en este momento quisiéramos rentarla por un mes, nos la rentaría en 2,500. Pero eso sí, no nos la rentaría durante un año porque en la temporada alta no le salen las cuentas. Vaya que esa es una vista poco común aquí en China. Chicas en bikini, no creo que dure mucho, ¿eh? Normalmente es como para tomarse la foto rápido y cuando empiece la bronceada nos cubrimos. O no sé si ya esté cambiando la cosa, pero ¿verdad que eso no es muy común, Xvi? No. Cuando vinimos a Sanya la última vez venían hasta con los cubrebocas clásicos y los vestidos, eso sí. Lo que les decía que muchas personas no saben nadar, entonces compran esos flotadores como el que trae ahí la chica o el chico. No puedo saber qué es porque está completamente cubierto de pies a cabeza, la cara está cubierta, todo está cubierto por ese traje de baño tan intenso y ambos traen su flotador. Esta sí es una actividad que no he visto en ninguna otra playa del planeta. Es como tu propia cuatrimoto 4x4 gigante con llantas de plástico. No sé cuál es el punto, pero se ve chida. Es como un tractor de juguete, pero gigante. Hora de disfrutar de los beneficios de esta habitación. Lo más bonito son los perritos, ¿no? Están hermosos. Ve el pelo que tienen. Sí, están bien esponjosos y la colita también está bien bonita. Ha llegado el momento de cenar y no vamos a cenar en cualquier lugar. Vamos a un restaurante que es la representación perfecta de lo que es el Santorini chino. Hace rato parecía que no había gente, pero ahora vimos esas motos que resulta que flotan. Miren, van hasta allá, pero ya como que ya se empieza a animar la playa. Pero vean, la chica, la fotógrafa es la representación real de cómo se visten los chinos en la playa. Pero sí hemos visto muchos así. Ay, mira, ahí están tomando las fotos de novia. Miren, ella trae pantalones, mascarilla. Es que seguramente es la novia y el novio. Sí, ¿no? Es la novia, el novio y las damas de honor. Y probablemente el padrino. No, les digo que acá se toman unas fotos chidas. Cada quien trae su outfit, el mejor que tengan. Y se toman unas muy buenas fotos. Por ejemplo, el ángel que tenemos detrás de nosotros. Es el ejemplo perfecto de ello. Pero como se los decía, normalmente lo hacen cuando ya bajó el sol. Y es increíble lo blanca que tiene la piel estando en la playa, ¿no? Pues por eso se conservarán jóvenes. La novia de mi hermano tiene una rutina de cuidado de piel tremenda. Que parece 10 años más joven de lo que es. Y este es el restaurante. Llevamos un año y medio esperando para poder comer aquí de nuevo. Ya no me acuerdo si es que estaba tan bueno o si es que la playa tan bonita nos apantalló. Pero ahora les contamos qué tal. No, ya no existe. No me lo puedo creer. Una de las razones principales por las que vinimos era por este restaurante. ¿Cómo? Si estaba buenísimo. Pero mira, ¿quién dejó la llave abierta aquí? ¿Cómo no van a quebrar? No, me lo puedo creer. Fue hace un año y medio. No, y esto quebró hace mucho, ¿eh? ¿No, Elia? Sí, no. Esto es para ya estar escondido. Llevamos todo el día reservándonos para venir a comer aquí. La decoración estaba hermosa. Tenían unas mesas bien bonitas. Noelia tiene una foto justo en este ventanal. Y esto se ve que ha estado abandonado ya durante un buen rato. Y además es increíble que hayan dejado abierto. Para que se metan las palomas, las musarañas, las ratas. Y era un restaurante griego que tenía la pinta perfecta. Incluso aquí siguen los códigos QR del menú. ¿Qué habrá pasado? Acá estaba la cocina. ¡Wow! No me lo puedo creer. ¡Qué triste! Tenían la campana típica. ¿A poco no esta terracita se ve muy, muy bonita? A excepción de que ya no está el restaurante. Y por eso les decía que este restaurante era la representación perfecta de lo que es Santorini en Grecia. Porque está construido como en terracitas. Tú podías comer aquí arriba y ver la playa. O podías bajar. O podías ir a la alberca de al lado. Hace un año y medio que vinimos nos colamos en ese hotel y estuvimos ahí en esa alberca todo el día y nadie nos dijo nada. Hace unas horas le estaba diciendo a Noelia que estaba impresionado con lo mucho que ha cambiado este pueblo en tan solo un año. Porque cuando nosotros vinimos no estaba eso del autobús de los dragones. Había muchos hoteles que no estaban terminados. Estaba vacío el pueblo y las habitaciones eran muy baratas. Pero esto es un reflejo de dos fenómenos. Uno es lo mucho que han cambiado las cosas desde la pandemia. Y dos, la rapidez con la que se mueve este país. Y recuerdo que alguna vez me preguntaron que cómo describiría yo a China en tres palabras. Y justo dije velocidad, progreso y transformación. Porque de verdad que este país cambia con una velocidad que da miedo. Y da miedo especialmente para los dueños de negocios. Porque aquí la competencia es tan intensa que constantemente ves cómo en los centros comerciales y en las ciudades aparecen y desaparecen restaurantes, tiendas, escuelas y prácticamente cualquier negocio. Bye, 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 bye. Qué escena tan curiosa. Las chicas tomándose la foto y el carnal haciendo ahí barras. Así el panorama de la Santorini, China. Un chico haciendo transmisiones en vivo. Otro chico haciendo ejercicio allá. La gente tomándose las fotos allá en la playa, en el balcón, en todas partes. Y es que esta es la hora perfecta. Si quieren ver la playa China realmente cobrar vida, tienen que venir cuando se esté poniendo el sol. O en la noche, porque es cuando la gente va a salir. Y es cuando van a ver unos camarones profesionales tremendos como los que trae la chica de morado. Y los vestidos más elegantes, vean. Como este color vestido como granate. El chico haciendo transmisiones. Traen incluso como un hijab. A lo mejor son chinas musulmanas. Probablemente sean de la minoría étnica de los Hui. Y esta es una vestimenta más típica. Vienen todas en vestido. El hombre con playera. Hay gente pescando, niños nadando. Las tablas de surf con motor. Se ven cool. Y esto, la clásica imagen. Los señores en jeans, tenis y calcetines que no se quieren quemar. Las chicas tomando la foto. Mira, la señora incluso trae cubrebocas. Ya ni siquiera hay sol, Nekti. Este amigo viene en jeans. No sé si ya resulta evidente lo que les contaba. De que venir a la playa en China no es igual que ir a la playa en el resto del mundo. Aquí siempre hay ese algo que te hace sentir que esto no es una playa, sino que es un centro comercial o un evento social. También es muy común contratar fotógrafos en la playa para venir a tomarse las fotos. El traje. Traen gorra y goggles. ¿Por qué se necesita gorra para nadar en el mar? Yo tengo entendido que es para que el cabello no se enrede en los filtros. Pero no sé si en el mar necesites gorra de natación. ¿Ustedes qué opinan? Sí, bien. Hola. Mira, toda la familia con flotadores. Ah, está muy mamastroso. ¡Muchas! Hola, hi. ¡Muchas! 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 Son como las de Acapulco pero con estilo Miren que cool, vinieron a atrapar sus pescados como mascotas, traen la bomba y todo A lo mejor tienen como un acuario o algo porque miren, está bien cool y tiene una bombita y todo Conectado, es muy profesional, tienen los camaroncitos para comer, bye bye Traen sus cañas y de aquí los están sacando Qué estético se ve, ¿no? Con las cañitas y van y lo depositan ahí en su acuario Me hace pensar como que ahora estamos en una realidad paralela Porque hace rato este lugar estaba muy tranquilo y de repente hay gente, luces Estos dones que parece que acaban de salir de la oficina Aquí sí se nota muy cañón lo de tomar las fotos es súper importante Si no tomaste la foto, no fuiste, no viniste, no viviste Mira, hasta ramos de flores traen Sí, o sea, traen una logística increíble solo para mostrar su vida en las redes sociales Ve los Jordan nuevecitos, blancos, blancos, blancos Ah, mira, este también está chido Mira, ellas se ven estéticas con su pañoleta Uy, no, su vestido, qué mala onda sus conchitas Ah, está cool Miren, su yutou Ok, cancate bien Ah, es hot pot Traía su hot pot ahí Venía bien preparado O no sé si sea del restaurante Pero lo que estaba a punto de comer Se llama hot pot Y es muy conocido en Sichuan y en Chongqing Es como un caldo así picante, picante Ah, mira, ese outfit está pero mamastroso Saca la fiera que llevas dentro Pero vaya que hay unos muy estéticos, eh Como este está muy estético Ve Está creo que poniendo letras en la arena y todo Ah, sí, están poniendo el amor eterno Escribiendo ahí tú y yo para siempre Nosotros lo grabamos en la penca de un maguey Ellos lo grabaron en la arena Pues originalmente la idea era ir a ese restaurante griego Que nos emocionaba mucho Pero a falta de pan, tortillas Y encontramos un lugar de barbacoa coreana Que es muy buena Así es como se come No importa donde vayas La barbacoa coreana siempre es exquisita Te viene con tu kimchi, con tu salsita Carne de muy buena calidad Siempre garantizada Y normalmente se hace como un taco de lechuga Yo me lo voy a comer así por cuestiones de practicidad Está exquisita Pero está bien buena, eh Y espero que se la hayan pasado bien Fue un día sencillo Pero muy auténtico Para que puedan conocer la vida de playa Y la vida de vacaciones Acá de este lado del mundo Y la vida de vacaciones ¿Cómo sac deciors de Cifilio? Y la vida de vacaciones